Datos del tiempo en este viernes 16 de octubre, queridos amigos, quiero contarles que Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 21 grados. La mínima en la madrugada fue 20, hoy la máxima llegará hasta los 30 grados. Cielo cubierto, temperaturas elevadas, vientos que soplan del sur a una intensidad de 10 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente que supera el 80%. Nos vamos ahora, por favor, hasta Montero al norte, 21 grados la temperatura actual, la mínima fue 20, la máxima será de 31. Continuamos y así es que llegamos hasta el sur en Camiri, 19 grados hasta ahora, 18 grados fue la mínima, la máxima alcanzará los 30. Hacemos nuestro recorrido y así es que llegamos hasta los valles cruceños, 13 grados en Valle Grande, 11 grados fue la mínima, esta tarde tendremos una máxima de 22. Les pido, por favor, que me acompañen y observemos juntos, Roboré, 22 grados la temperatura actual, hoy la máxima alcanzará los 31. Feliz inicio del fin de semana a todos, San Ignacio hoy despierta con 23 grados, la máxima hoy alcanzará los 34. Continuamos con bastante humo en el departamento, las lluvias en distintas zonas ayer ayudaron un poco, sin embargo, estamos esperando, por supuesto, que vaya despejando nuestro cielo. Puerto Suárez, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 23, la máxima llegará a los 33 grados. Tomen atención al siguiente cuadro, por favor, así estará el clima en los próximos 5 días en Santa Cruz de la Sierra. Sábado, la mínima 22, la máxima 35, cielo despejado. Este domingo electoral, 23 grados, la mínima 36, la máxima será una jornada muy calurosa. Lunes, al despertar 23, por la tarde 35. Para el martes, 21 grados en la madrugada, 35 por la tarde. Y el miércoles, tal vez, podría llegar la ansiada lluvia con 20 grados en la mañana, 29 por la tarde. Acercándonos a la fecha, estaremos viendo las probabilidades de lluvias. Gracias por acompañarnos, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Ahora es nada más de que los bolivianos acudamos a las urnas. Continúa la revista hasta las 9.